Flota por la izquierda de Los Santos, va levantando, centro, entró Olivera, cabeceó el varón hacia arriba, con el plato le dio la baja mal el zaguero, la quitó Olivera, avanza derecha el centro, Sosa, gol, 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 está Juarembuense, el curtirense Facundo Sosa, saludó a la bandera, señoras y señores oyentes, un balón desde la izquierda en centro, creo que lo hizo Sosa, lo tiró, la cabeceó allí Héctor Olivera, el rebote le cae a él cuando presionó también el Caco Morales, y el cuquito Olivera tiró un precioso centro y en el área chica, Facundo Sosa se encontró con la pelota frente a la cabeza y sacó un cabezazo notable, el curtirense para Tacuarembó, Tacuarembó 1, tranquila 0. Discúlpeme que insista, que sea repetitivo, pero otra vez Olivera, el hombre más participativo, el más regular en esta campaña, en lo que va de la campaña de Tacuarembó, el primer cabezazo se perdió el gol, el segundo cabezazo generó esta segunda jugada que él mismo, Ilvana, tira el centro de la muerte, gran centro, para que saludando la bandera, Facundo Sosa se le abriera el arco, convirtió otro delantero de Tacuarembó y estamos ganando. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Abusca Morales, avanza Morales con el varón, Morales tocando para Marcos González, levantó centro, va picante el Yonita de los Santos, llega primero para arrestar la pelota, César Rivero, Rivero por bajo, entrega la pelota buscando a su compañero que se equivocó, levantó centro, entró Sosa, cabeceó, gol, 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 gol. Gol, 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 tacuarembóense, Marcos González, la efectividad ahora de Tacuarembó, le salva la plata al equipo rojiblanco Marcos González, por la punta izquierda levantó centro y nuevamente quién, Facundo Sosa, el curtinense, allí entró para cabecear de pica el piso, el balón picó y se levantó frente a las mallas del arco de la Plaza de Portes cuando van transcurridos 40 minutos de juego, el 2 a 0, para el elenco rojiblanco sin gustar mucho, sin gustar, pero es efectivo, llega y anota, tacuarembó 2, tranquilo a 0, doblete de Facundo Sosa. El punto positivo de este partido, más allá del mediocre primer tiempo que está haciendo el conjunto rojiblanco, es la efectividad, como decía Guillama, y además que la efectividad venga de los delanteros que necesitan del gol para tomar confianza. Facundo Sosa por 2, Tacuarembó le gana tranqueras por 2 a 0. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Ahora la tiene Facundo, avanza con el balón Facundo Sosa, entregó para que vaya Dilan Ferreira, la pide el caco, balón para Morales, Morales hacia atrás, toca la pelota en dirección a Coito, Coito para Renzo Pozzi, el volante central, juega la pelota y avanza, la adelantó un par de metas, tiró precioso centro, entró Facundo, ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡Tacuarembóense! El tercero, hat-trick, hat-trick de Facundo Sosa, precioso pase, como lo dije, en la descripción del relato de Renzo Pozzi, le colocó una pelota pinchadita, le recibió, la dejó venir por la espalda, y luego definió alto cruzado, la pelota bajó, junto al segundo posto en el arco de la plaza, 3 a 0, 45 minutos, tiempo cumplido en el primer tiempo, triplete, hat-trick de Facundo Sosa. Hay jugadores en cancha que pueden perfectamente asumir el rol de lanzadores, uno de ellos en Renzo Pozzi, cara externa de su pie derecho, se le metió una bocha bárbara a Facundo, que tiene la pólvora seca, seca, hat-trick del Curtinense para que Tacuarembó le gane 3 a 0 a Tranqueras. Pelota por la derecha, la viene a buscar el futbolista Sebastián Sánchez, Sánchez tocando por bajo el varón sobre aquel costado, viene para Hector Oliveira, quiso escapar, se la tiran afuera, lateral para Tacuarembó, banda derecha, arriba las manos, ya la saca sobre aquel costado el paraguas, viene a buscarla ahora Dilan Ferreira, Dilan Corembarón se muestra a Sánchez, va Dilan Ferreira, tocó para Sánchez, Sánchez para Dilan, Dilan giró, levantó el centro, rebotó, remate... ¡Gol! ¡Gol! Tacuarembóense Dilan Ferreira, Dilan Ferreira la toqueteó en corto con el paraguayo Sebastián Sánchez, le quedó en el pie, giró un par de veces allí como un firulete, como que entreveró la pelota y luego le quedó limpia de afuera del área, la tiró alta la pelota, entró como ajustada junto al pote horizontal y cayó en el fondo de las redes del arco del velódromo a los 10 minutos de juego del segundo tiempo, el marcador derecho Dilan Ferreira, Tacuarembó gana 4 a 0 frente a Tranqueras en el Goyenola. Y si me apura le digo que el sector derecho ofensivo de Tacuarembó ha sido lo más interesante en estos tres partidos que hemos disputado, porque Dilan ha tenido buen trabajo, quizás no pensaba jugar de titular, pero la ausencia de Ramos lo catapultó al primer equipo, gana a la banda, comparte lo que tiene que ver con la ofensiva y se animó a rematar. Floja respuesta del guardameta que estaba adelantado además de baja estatura, Tacuarembó golea en el Goyenola a Tranqueras. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Le va a pegar a la pelota el Tian Sebastián Cuello, está el venado, Alvaro Duarte y está Marcio Gali, Gali se pone de espalda al arco, como en situación, la tocás en cortito acá y vos le pegás allá y venís acá a buscarla y si la toca, dejá que la... le va a pegar Alvaro Duarte, está Cuello, Alvaro Duarte para darle a colocar y Cuello para un remate violento, a ver, Duarte, a ver, a ver, está Alvaro Duarte, señoras y señores oyentes, Duarte va, 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 ¡gol! 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 Tacuarembuense, el quinto para vos, Monosilva, Álvaro Duarte la colocó, allí se abrió la barrera increíblemente, dejaron un metro de distancia y el balón ingresó ahí y junto al poste izquierdo del arquero de Oliveira que atónito mira cuando van 35 minutos el quinto gol, el tacuarembuense, el venado, Álvaro Duarte de tiro libre, la acarició, como dije alguna vez, como la novia, como la esposa, está ganando 5 a 0, el equipo tacuarembuense, Álvaro Duarte de pelota, aquí está. Pasamos de jugar los dos primeros partidos sin ejecutante especialista en la pelota detenida, ahora teníamos tres ahí, estaba Alteán, estaba el venado y también Sánchez que se alejó, el venado buscó asegurar al palo del guardameta, nunca pensó que se le iba a ser tan fácil porque se abrió la barrera, no lo podía creer el guardameta, tacuarembuense, mete lotería en el Collenola. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Está Marcio Gali para pinchar la pelota rumbo al área, espera Jean Rafael Ortiz, va Alberto Duarte, dio a Gali, Gali con la pelota, va Marcio, tiró para Alberto Duarte, aguantó los tiempos, viene el centro, viene, balón al medio, gol, 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 un Pierres, gol, el tacuarembuense, un Pierres que no lo festeja, vino el balón colocado, pelota quieta de pizarrón, de laboratorio, se la toca en corto, Alberto Duarte para Gali, Gali aguanta la pelota, Alberto Duarte la va a buscar y le dice, toma, Llevala, la juega adentro y hay un Pierres, mete el pie para meterla en el arco y anotar el sexto gol, reitero, no lo festeja, 40 del segundo tiempo, un Pierres, 6 a 0, gana Tacuarembuense. Suma uno más, Gali no debe haber ni sudado en estos minutos, pero ha metido un par de pelotas, digna de su calidad, abreviando todos los caminos, simplificando todo lo que tiene que ver con su trabajo y de esta manera lo puso a correr, Alberto Duarte, centro, Rafael Ortiz que va con el zaguero, la pelota va al travesaño y un Pierres con la caña de pescar en el brazo pone el sexto gol de Tacuarembuense. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.